Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El luserito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi cuadrico voy cantando, mi burrito va cantando Mi cuadrico voy cantando, mi burrito va cantando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 t Si me ven, voy camino de Belén. El luserito mañanero ilumina mi tenero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Mi burrito voy cantando y mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 Tuka, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 Tuka, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén.